Tres equipos. Necesito tres voluntarios del equipo negro. Muy bien, muy bien, vale. Vosotros conformáis el equipo gris y vamos a jugar al pañuelo a tres bandas. Ahora es cuando vienen las lesiones, los aneglices y todo eso. Un grupo a mi izquierda, otro a mi derecha y otro enfrente. Y el pañuelo. Vale, vamos a alumnarnos. ¿Ya estáis? Sí, pero bueno, no es un... Sí, pero bueno. ¡Mete el tiempo! 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 ¡Eso es rápido que suena un chantico! ¡Mete el tiempo! ¡Mete el tiempo! ¡Mete el tiempo! No, no, pero si quieres, ¿a quién se lo lleva? ¡Ah! ¡Mete el tiempo! ¡El uno! ¡Ah! ¡No! ¡Bueno, será un buen negocio! ¡Mete el tiempo! ¡Mete el tiempo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ay! La tortuga, ¿no? ¡Mete el tiempo! ¡Seis! ¡Seis! ¡Mete! ¡Mete el tiempo! ¡Gracias!